y y y y y y ¡Monta! ¡Sí, sí, sí! ¡Monta! 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 ¡Monta Jonathan! ¡Monta! ¡Monta! ¡Agala tu base! ¡Agala tu base! ¡Monta! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Llévate el brazo! ¡Mete el brazo! ¡Gracias! ¡Mete gancho! ¡Mete gancho! ¡Sí, Yoratzat! ¡Membre! ¡Lleve el brazo! ¡Muérdate el brazo! ¡Pégale! 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 ¡Megale! ¡Membre! ¡Mete el brazo! ¡Sí, Yoratzat! ¡Pallarca! ¡Pallarca! ¡Metan el brazo! ¡Mega las piernas! ¡Mega las piernas! ¡Mega por las piernas! ¡Por las que hay! ¡Sí, Yoratz! ¡Arriba! 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 Enseñenle, fuerte Otra vez, vuélanos Rodilla, rodilla, rodilla Fuerte, fuerte Sí, sí, rodilla Carrera, carrera Sí, dale frente Rodilla, rodilla, rodilla Arriba, arriba Arriba, arriba No se la guarden, Jonatán No está montado, no está montado Está abajo, está abajo No, no mames Ahí está acondicionado Jonatán, Jonatán Madre, que le duela Y después el pateo Primero el boteo Lo metes a la mano, Jonatán Lo metes a la mano, Jonatán Estábamos aquí Exactamente Una mano, una mano está derribando Ahí está Ándale Levántate, levántate, Jonatán Levántate Vena Venga la espalda Venga la espalda Venga la espalda Venga la espalda La espalda, la espalda, Jonatán La espalda Flex ¡Suscríbete!